Finalmente la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Así lo anunció el director general de la OMS, Cetros Adharom. La Organización Mundial de la Salud decretó oficialmente el fin de la emergencia por COVID-19 a poco más de tres años de la declaratoria de pandemia que paralizó y transformó al mundo entero. La pandemia puso a prueba los sistemas de salud, la respuesta de las autoridades para hacer frente a una crisis sanitaria global y la capacidad, nuestra capacidad para adaptarnos a una nueva normalidad.